La hierbabuena Bienvenidos y bienvenidas Damos profundo agradecimiento a Dios por esta planta y por su beneficio También por aprender un poco y crecer en conocimiento y uso de una nueva especie Hay diferentes tipos de hierbabuena Menta manzana Menta egipcia Menta rizona Menta lavanda Coronel Kentucky Menta naranja Menta gato Menta corcí Hay menta mentol que es de los principales ingredientes activos de la hierbabuena Uso gastronómico, aromático e incluso medicinal De aguacate, hierbabuena y limón Alineo de rabano y hierbabuena Simple para ensalada o espagueti y más Carabacín, limpie y hierbabuena Cuscus con frutas y hierbabuena Cubo con queso, feta, hierbabuena y más Usos medicinales hacia milenios como remedio casero para diversos padecimientos Tratar problemas digestivos de todo tipo como el síndrome del intestino irritable Sirve para eliminar el mal aliento Tomar una infusión de hierbabuena de 15 a 20 minutos antes de cenar Infusión de glucosidad de la vía respiratoria Recuperación cuando nos hemos contagiado de gris Otros usos medicinales Tiene propiedad curativo sobre la piel Gracias a sus propiedades calmantes Propiedad realmente que puede ayudar a dormir Infusión de glucosidad de la vía respiratoria Recuperación cuando nos hemos contagiado de gris Sobre las flores y las hojas de hierbabuena Es antipasmática Es antipasmática Anticéptica Anacésica Anticlamatoria Y estimulante Ojo se puede utilizar como infusión o masticar directamente Al investigar sobre la hierbabuena La infusión de las hojas Puede ayudar a una amiga que tiene todos los practicimientos que la hierbabuena les ayuda A los trastornos del sistema digestivo incluyendo gases, dispersión abdominal y náuseas, cólicos, se usa para liberar la tensión del estrés y la depresión, con limón es biológico y adelgaza, tiene un efecto calmante para los músculos del aparato digestivo, actúa en la vesícula biliada y activa la producción de la bili, alivia los mareos y dolores, tomar manzanilla con hierbabuena antes de dormir tiene efectos relajantes y duerme mejor, alivia la afidez estomacal, es rico en magnesio, pobre y tiene vitamina C. Conclusión, damos gracias a Dios por aprender de otra planta, también los invitamos a hacer recetas nuevas y compartir estos conocimientos, aquí yo, gracias a Dios, todos los compañeros por estar aquí y darnos esta belleza, esta oportunidad.